El barrio en La Lomita, en Pilar, a mis espaldas a unas cuatro cuadras aproximadamente, la Ruta 8, la Panamericana, como prefieran llamarlo, y van a ver un video en segundos, porque Pablo y Bautista, su hijo de 10 años, venían por la calle Santa María, y cuando están llegando al medio intersección con San Salvador, aparece un auto gris que se los lleva por delante y que ellos instantáneamente, por suerte y con cascos los dos, vuelan hasta acá. Es tremenda, la imagen es una cosa que te paraliza, no podés creerlo que hoy en día podamos charlar de acuerdo a las imágenes. Exactamente. Ahí lo estamos viendo. Es tremendo. Esperaros un segundito, ahí está, la imagen, tremenda, la motito que viene a muy poca velocidad, Lili viene el auto a otra velocidad mucho más amplia, se lo lleva puesto y sigue su camino como si nada, con las luces. Pero mire despacito que viene la moto. Pero fíjate que él se da cuenta que lo choca, porque fíjate que pone las balizas, y pone las balizas, como uno se imagina que va a parar. No, sigue de largo. En la moto iban Pablo y Bautista. Frena, ¿sabés? Claro, padre e hijo. Exactamente. ¿Sabés por qué parece que frena? ¿Sabés por qué parece que frena el auto? Porque acá hay un pequeño lomo de burro. Entonces, frena para el lomo de burro y después sigue. Sí. Ahora puso las balizas. El auto gris, no se sabe si es un Toyota. Sí, claro. Se dio cuenta. Pero, Liliana, si no te das cuenta que atropellas una moto que va con dos personas, no te pueden dar un registro porque no tenés sentido de lo que estás haciendo. Totalmente. Vuelvo a repetir. Tal cual. Yo sé que es una época compleja, porque los diputados y los senadores están de vacaciones de invierno. Increíble en este momento de Argentina, están de vacaciones. Pero cuando vuelvan, creo que son tipos de delitos, como hoy veíamos a un abuelo muy castigado y muy golpeado. En la plata. Cuando una persona atropella a otra, que puede ser con culpa o sin culpa, hay que castigar con un agravante a aquel que se escapa o a aquel que dice, no, y sigo de largo. Sí, acá en ese caso puede. Sí, sí, en este caso hay. Acá vos tenés que meter un agravante. Sí, sí, es que está el agravante, porque no le dio la asistencia. No asistirlo, no dejarlos tirados ahí. Iba a una moto un papá y un nene. ¿Qué la tienen, Bautista? ¿Es un chiquito? Siete. ¿Diez años, Bauti? Sí. Ahí está. Diez años, Bautista, treinta. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro, Pablo. Y fíjate lo que tiene acá Bauti en la mano. Mirá, fíjate lo que tiene Pablo. Son restos de la moto, chicos. Pero este caso ocurrió el 17 de junio y todavía no se sabe quién fue el que los atropelló. Todavía no se sabe quién fue el que los atropelló, que no paró, que no los asistió. Absolutamente nada. Pablo, gracias por recibirnos. Bautista, lo mismo. ¿Estás bien? Bien. ¿Sí? Sí. Bueno, me alegro. Es un milagro esto. Sí, no, primeramente gracias a ustedes. Sí, la verdad, un milagro. Viendo el video es un milagro que estamos vivos. Y, como te digo, estamos buscando a gente que conozcan al nombre, no sé si llamar a la persona esta, que nos avise. Porque estamos necesitando, por el tema de, yo necesito trabajar con la moto, porque yo trabajo con la moto. Ah, claro. Y viste que prendes las balizas, quiero aclarar algo, prendes las balizas, ¿sabes por qué? Porque este es un barrio privado, como te estaba diciendo. Este es un barrio privado para que no los agarren las cámaras, ponen las balizas para que no se vea la patente. Ah, claro. Mirá vos. Ah, ¿ves? Pablo, Pablo, chicos, nos escucha Pablo, nos escucha Bautista, que también tiene auricular para hablar con ustedes. Bueno, les mando un abrazo muy grande y, bueno, volvieron a nacer, ¿eh? Pablo, vos y tu hijo volvieron a nacer, porque viendo el video, yo recién lo veo por primera vez, no puedo creer que estemos charlando. Y la verdad que es una alegría y, por supuesto, que hay que resolver todo lo otro. Pero un milagro que estén vivos en algún rincón, a pesar de toda esa bronca. Me imagino que cuando lo tenés ahí al lado al niño, a Bauti, no podrás creer que están vivos después de lo que pasó, ¿no? Claro, sí, la verdad que sí. Mis compañeros me dicen, dicen, ¿cómo podiste racionar de esa manera de ponerle la mano y hacer que el nene no impacte fuerte en el piso? Leo, la verdad que sí, Leo. Ah, preferí yo hacerme un distintivo que me salió, la verdad que lo traté, lo agarré de la campera, justo el video no se ve bien, pero lo agarré de la campera, traté de que me pegue a mí. Mirá, tuviste esa suerte. ¿Eso de la mano es todavía del accidente? No de menos. Va, del accidente, porque uno dice un accidente cuando hay un accidente, acá no hay un accidente. Sí.